Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca de la menopausia. Ya tenemos un video previo explicando las generalidades de este hallazgo, de esta patología, porque es realmente una etapa en la vida, no es tanto una patología, pero es importante que entendamos todos los cambios asociados justamente con esto que viven la mayoría de las mujeres. Les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan llegar el video de las generalidades. Vimos en ese video que una de las manifestaciones que van a presentar son los famosos bochornos. Estos bochornos son estos momentos en los cuales las pacientes empiezan a sentir mucho calor, así como de manera espontánea, y empiezan también muchas veces a ponerse rojitas. Ya explicamos previamente que lo que sucede en este punto es que los ovarios empiezan ante una falla, una falla entre comillas, si le acaban su función, y ya no van a producir una cantidad tan alta de algunas hormonas, específicamente de los estrógenos. Y los estrógenos, también ya lo hemos revisado, son muy relevantes para la función de los vasos sanguíneos y para la función del sistema nervioso central, y en particular del hipotálamo. De manera que cuando las mujeres tienen esta depresión en su secreción de hormonas estrogénicas, principalmente, les fallan o dejan de producir otras, pero en este caso son los estrógenos en los que nos vamos a fijar, van a tener que, uno, los vasos sanguíneos ya no tienen el mismo tono que tenían antes, y de pronto se pueden abrir demasiado, tener esta vaso-hilatación y entonces este enrojecimiento. Además del efecto que tienen los estrógenos sobre los vasos sanguíneos y el tono de estos vasos, vamos a tener también que el hipotálamo, que por supuesto es nuestro centro termorregulador, la parte que determina a qué temperatura debemos de estar, también se descontrola completamente. Y cuando nos hacen falta esos estrógenos con los que ya estábamos acostumbrados por muchísimos años a estar operando, va a desajustar completamente nuestro termostato. De manera que pequeños cambios en la temperatura pueden llevar a que el cuerpo compense demasiado y entonces tengamos grandes cambios y que nos lleve a todas las manifestaciones de literalmente el bochorno. Ahora, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, por supuesto tenemos que estar en constante comunicación con nuestro médico, con nuestro médico o doctora ginecóloga para ver específicamente los bochornos cuando empiezan a aparecer y poder darles un manejo adecuado si es que lo necesitan. Porque la realidad es que muchas pacientes pueden tener bochornos pero sin recibir ningún tipo de terapia, se les van quitando con el paso del tiempo hasta que desaparecen por completo cuando el cuerpo se acostumbra a esta nueva realidad de no tener una concentración tan alta de la hormona. Sin embargo, vamos a tener algunas otras pacientes que su cuerpo le cuesta un poquito más de trabajo adaptarse y entonces los bochornos pueden ser un encuentro bastante molesto. En esos casos es donde usualmente vamos a dar un tratamiento para evitarlos y por supuesto dar algunas recomendaciones en general para que sean menos severos o sean menos frecuentes. Ahora, algunas de las recomendaciones generales que podemos tener para que tengamos menos frecuencia de bochornos o estos sean menos severos, primero es controlar nosotros mismos la temperatura. Es decir, tener una gran cantidad de capas de ropa para que yo me la vaya quitando conforme me da calor. Pensando que si mi cuerpo siente calor de pronto puede volverse loco y entonces generar mucho más calor y tener justamente un bochorno. Otra recomendación en este mismo sentido para controlar la temperatura es por supuesto la pérdida de peso. Hemos hablado en videos anteriores que las personas que tenemos más peso pues también retenemos más calor y eso hace que específicamente las pacientes que están atravesando por esta parte de su vida tengan una propensión mayor de nuevo a la presencia de estos bochornos que pueden ser tan molestos. Otras recomendaciones son evitar algunos de los triggers, algunas de las cosas que cuando las consumimos nos causan bochornos. Aquí tenemos desde comida muy caliente y bebidas muy calientes, también comida muy picante y muy irritante. Vamos a tener todos los productos con cafeína, desde el té negro hasta el café, hasta los refrescos que tienen cafeína, que son muchos, entonces ahí muy pendientes con qué es lo que tienen, lo que estamos tomando y por supuesto también el alcohol y el tabaco pueden desencadenar o empeorar los bochornos que tiene ya una persona. Vamos a necesitar también, por supuesto, otras medidas de relajación, de meditación. Todas estas son muy buenas para tratar de controlar nuestra ansiedad, que los bochornos sean menos agresivos o nos quiten menos calidad de vida y podamos tener una vida un poquito más normal. Además de estas medidas que son bastante generales, podemos tener algunas intervenciones suplementarias, digamos, en la dieta, como seas un poquito más naturales, que nos pueden ayudar también a reducir la frecuencia y la severidad de estos, de este efecto, de estos bochornos. Y aquí tenemos cosas como, por ejemplo, la soya, que es como un análogo estrogénico débil. Entonces la soya en la alimentación puede disminuir este efecto porque es como un estrógeno natural. Vamos a tener otras plantas como el ginseng, la vitamina E y el donkwai que están siendo estudiadas. No está tan claro si sí ayudan o no ayudan, pero algunas pacientes parecen beneficiarse bastante de la suplementación con estos productos. Sin embargo, cabe mencionar, siempre cuando vayamos a consumir un producto, necesitamos hablar con nuestro médico para ver que sea el adecuado para nosotros, la dosis sea correcta y no se contraponga con algún otro medicamento que tal vez estemos tomando. Finalmente, además de estos suplementos, podemos, en los casos un poquito más graves, dar literalmente un tratamiento. Y el tratamiento tiene tres componentes principales. Podemos dar uno u otro, no se dan los tres usualmente. El primero es la terapia de reemplazo hormonal, que esta es justamente con la que se trata muchas de las complicaciones o de los eventos adversos que vamos a ir encontrando durante la menopausia. Cosas como los problemas óseos, el riesgo cardiovascular y los bochornos pueden ser un poquito frenados con la terapia de reemplazo hormonal, literal, con darle a una paciente estrógenos más progestágenos. Si la paciente ya no tiene útero, se lo quitaron en una histerectomía, entonces se pueden dar solamente estrógenos sin el progestágeno. Si todavía tiene útero, tiene que ser combinado, porque el estrógeno solito aumenta el riesgo de que se presente cáncer de endometrio y no queremos eso. Eso es peor todavía que la menopausia, por supuesto, y que los bochornos en cualquier grado de severidad. Entonces, si sí tiene útero, le vamos a dar estrógenos más progestágenos. Si no tiene útero, podemos dar solamente estrógenos. Si, sí tiene útero, es decir, queremos cuidarla del cáncer de endometrio, los estrógenos le caen bien, pero queremos los progestágenos no tanto, lo podemos dar junto con un tratamiento que bloquee ciertos receptores de estrógenos. Y aquí tenemos a los moduladores de los receptores de estrógenos, similar al tamoxifeno que se usa para el cáncer de mama, pero uno un poquito más específico para estas patologías, que es el base de oxifeno. Entonces, lo podemos llegar a dar como una combinación estrógeno más base de oxifeno y entonces le damos todo lo bueno en los estrógenos, pero con la protección del progestágeno sin darle necesariamente un progestágeno. De nuevo, esta es una decisión que se tendrá que tomar entre el médico ginecólogo y la paciente para ver cuál es el mejor tratamiento y combinación para esa paciente específica. Ahora, los estrógenos y en general los anticonceptivos o todas estas hormonas, estrógenos y progestágenos, pueden tener también eventos adversos más allá del endometrio, más allá del útero. Ya sabemos y hemos escuchado que pueden causar cosas como problemas cardiovasculares, trombosis, etcétera. Y entonces, a algunas pacientes de alto riesgo es mejor no darle ese tipo de tratamiento. Para ellas, los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, pueden ser una buena opción, ya que al aumentar la serotonina, los vasos sanguíneos están más contraídos y también modulan la actividad del termostato central que está en el hipotálamo. Entonces, tenemos ambas cosas buenas con un medicamento que no tiene el riesgo cardiovascular, que sí tienen todos los estrógenos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la paroxetina, tenemos la benlafaxina, el citalopram, el e-citalopram. Todo este grupo de fármacos son bastante buenos para manejar, especialmente los bochornos. Ya tenemos todo un video hablando de antidepresivos, que les dejo también en la parte de arriba, para que puedan checar justamente toda la farmacología y toda la información con respecto a este grupo de fármacos. Y finalmente, podemos dar algunos otros fármacos que van a tener diferentes mecanismos de acción. Principalmente son antiepilépticos como gabapentina, oximutina, pregabalina, clonidina incluso. No solo se usan para epilepsia, se usan para varias cosas, pero también van a modificar la manera en la que los vasos sanguíneos están interactuando y la manera en la que nuestro termostato está reaccionando a los cambios de temperatura. Entonces, esa es otra opción en caso de que también el perfil de eventos adversos o la tolerabilidad de los antidepresivos y nuevos selectivos de recaptor de serotonina no sea la adecuada y queramos utilizar otro tipo de fármacos. O tal vez ya estamos dando alguno de los previamente mencionados, si queramos combinarlos como para tener un poquito más este efecto. Ahora, de nuevo, es muy importante, más allá de todo esto, estar pendientes, saber que dentro de la menopausia vamos a tener pacientes que tienen bochornos y que de pronto puede empeorar mucho su calidad de vida y simplemente con una buena consulta médica y un buen tratamiento, mejorar y recuperar la calidad de vida y, literal, muchas veces la felicidad por vivir. Entonces, es muy importante tener eso en mente, incluso si no se requiere un tratamiento, estar pendientes, estar explorando, revisando y preguntando a nuestras pacientes para ver cómo están lidiando con estos cambios en esta edad muy particular y tratar de apoyarla, ya sea con conocimiento o con una terapia particular. Muy importante y siempre recordar este tipo de evaluaciones en pacientes en la perimenopausia. Muy bien, esto es básicamente lo que quería platicarles el día de hoy. Espero este video y esta información les sirva mucho para atender mejor a las pacientes que están atravesando por esta etapa, que de pronto puede ser complicada y de pronto se nos puede olvidar incluso que existe, pero que debemos ser muy cuidadosos para mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!